Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Hoy os traigo una noticia bomba de última hora. Uno de los clubes, o de los grandes clubes europeos, está dispuesto a pagar 100 millones de euros por Ansu Fati. De momento, Bartomeu no ha aceptado esa oferta. Dice que Ansu Fati no está en venta, pero ese gran club europeo va a insistir. Y repito, ya ofrece 100 millones de euros. Ese club es nada más y nada menos que el Manchester United. Espero que el Barcelona no cometa el error de vender a nuestro canterano, a nuestro crack, pero, no sé, con esta directiva puede pasar de todo. Yo, sinceramente, pienso y deseo que no van a cometer el error de venderlo, pero vamos a estar pendientes de este caso. Está muy interesante. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.